Pero, Peter, ¿cómo llegaremos a nunca jamás? Volando, Wendy. Volando. Es muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es mo... es mo... mover... ¡Vaya! Lo olvidé. ¿Qué te pasa? ¿No lo sabes? ¿Cómo no? Lo... Lo que pasa es que nunca lo había pensado. Ya me acordé. ¿Piensan algo encantador? ¿Algo bello, muy hermoso? Ajá. ¿Como en la noche buena? ¿O en los reyes magos? Sí. Fíjense en mí. ¡Allá voy! Es más fácil que andar. ¡Puede volar! ¡Puede volar! Pónganse a pensar. Yo pensaré en las sirenas, la laguna... bajo la magia de la luna. Yo con los piratas voy a acabar. Y yo a muchos indios voy a matar. Ahora, denme las manos. Uno, dos, tres... ¡Volaos! 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 Gracias por ver el video.